Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra tercera sesión del seminario, Fortalecimiento de Ingresos Municipales, con el tema Contribuciones Específicas a los Servicios Públicos Municipales, la cual tiene como objetivo examinar las contribuciones potenciales de la generación de ingresos propios en el ámbito municipal provenientes de derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras, con énfasis en la recaudación derivada de los derechos por la prestación de servicios públicos. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el NAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante nuestra sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, reestableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre de NAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de asistencia técnica y desarrollo regional. Por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la maestra María Elvira González García, especialista del INDETEC. En este sentido, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante coordinador. Gracias, Lesslie. En primer lugar, quiero saludar a el licenciado José Luis Flores de INDETEC por la voluntad de colaboración constante que ha tenido para poder extender este tipo de reconocimientos a los municipios del país y saludar también el día de hoy a la maestra María Elvira González García, que va a ser nuestra ponente y que es especialista en Hacienda Municipal del propio Instituto INDETEC. ¿Qué es el INDETEC? Pues el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Porque el asunto de recaudar recursos para la hacienda pública, por definición, es una técnica. No es una cuestión que derive de prontos o de ideas repentinas que se tengan. Es un camino ya muy explorado en el mundo y en México. Por eso, a la Secretaría de Gobernación, que en este caso representa el INAFED, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, resulta satisfactorio poder servir de vehículo para que una gran cantidad de servidores públicos municipales y servidoras públicas públicas municipales puedan conocer la información que hoy se nos va a entregar. Este seminario sobre fortalecimiento de ingresos municipales llega el día de hoy a su tercera sesión. Hemos hablado primero, primero, de lo que son los recursos propios. En la segunda sesión hablamos de los ingresos derivados de los impuestos a la propiedad, el catastro y temas asociados. El día de hoy, en mi particular opinión, se trata un tema que no tiene desperdicio porque representa un área de oportunidad diferente. De hecho, podría decirse que tiene una sorpresiva originalidad porque, de alguna manera, donde se puede y haciéndolo correctamente, puede transformar lo que exclusivamente es gasto en un servicio que aporte recursos. Eso es lo que vamos a escuchar porque los municipios, de conformidad con lo que establece el artículo 115 constitucional, tiene que ofrecer una serie de servicios a la población que atiende. Tiene que brindarle alumbrado público, recolección de basura, provisión de agua, la manera de desahogar a las poblaciones ya cuando se trata de aguas residuales. Y todo eso cuesta. Aquí el punto que es muy importante es, ¿y qué tal si en lugar de ser una carga, municipio, sales a mano o ganas e incrementas tus recursos? Como decía su servidor, eso no depende de ocurrencias, sino de poner atención a lo que cabezas expertas han explorado en este terreno. Por eso, escucharla, maestra María Elvira González, va a ser para nosotros y para los municipios del país una oportunidad muy grande que no tiene desperdicio. Espero que todas las personas que dedicaron algo de su tiempo a entrar a este diálogo puedan sacar de él el provecho que esperamos en favor de las las haciendas municipales, en favor de los servicios que tienen que brindar a las diferentes poblaciones del país. Y para ello, les invitamos a que no solamente escuchen las expertas palabras de la maestra González, sino que la acosen con preguntas, muchas preguntas, porque no se nace sabiendo. Es muy importante que aprovechemos a las mejores cabezas de México que de manera gratuita brindan esta información a la mayor parte de la mayor parte de las autoridades municipales del país. Por la colaboración de ustedes, funcionarios de Intetec y de Hacienda, muchas gracias. Y por la atención de todos, también. Agradecemos mucho el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, queremos invitarlas e invitarlos a ustedes que nos acompañan tanto en nuestra sala de Zoom como en la transmisión de Facebook Live, a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, daremos lectura y seguimiento. Sin más, por el momento, me permito cederle los micrófonos a la maestra María Elvira González García para comenzar con su ponencia. Adelante, maestra. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en esta sesión con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, licenciado Valle, por sus atinadas palabras. Excelente preámbulo para esta presentación. Vaya a permitirme compartir mi pantalla para poder iniciar. Me parece que ya la ven, ¿verdad? La vemos bien, maestra. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues, como ya bien les comentaba, licenciado Valle, esta tercera sesión de este Seminario de Fortalecimiento de los Ingresos Municipales está destinada precisamente a hablar sobre las contribuciones derivadas de la prestación de servicios públicos municipales. El municipio tiene una gran responsabilidad constitucional respecto de la prestación de algunos de los más importantes servicios públicos que recibe la ciudadanía, que se reciben en el ámbito territorial de los municipios y que, bueno, todo esto tiene un costo. Como bien lo decía el licenciado Valle, no es gratis. Todo esto cuesta llevar esos servicios que mejoran grandemente, tienen una injerencia más bien muy importante en las condiciones de vida de nuestra población. Pues todo eso implica un costo. ¿Y cómo vamos a poder hacer esos servicios mejores, más eficientes, que realmente lleguen a mejorar esas condiciones de vida? Bueno, pues a través de la inyección de recursos, que esos recursos, en esencia, pues deben de provenir precisamente de esa propia prestación del servicio, de esos ingresos que se generan derivados de esta prestación de servicios en el caso de estos servicios municipales. Por lo tanto, pues, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en esta sesión en particular? Vamos a examinar potenciales fuentes de ingresos propios de los municipios derivados del cobro de contribuciones por la prestación de los servicios públicos municipales. Esperemos lograr este objetivo, que ustedes tengan esa semillita de inquietud, pues una sesión relativamente breve, relativamente corta, que pues pretendemos ponerles en el panorama todas esas áreas de oportunidad que existen en sus municipios. Obviamente, en este tiempo, en estos minutos que estaré con ustedes, difícilmente vamos a poder explorar de manera profunda, pero sí ponerles, como les digo, ese incentivo, esa semillita, para que ustedes exploren todos esos espacios que les pueden brindar mayores recursos. Entonces, en este contenido de esta sesión, en primer término, vamos a explorar el marco jurídico de las contribuciones municipales. Esto ya lo han visto en sesiones previas a esta, ya han hecho un análisis de todo este marco jurídico relativo a estas contribuciones, pero es necesario ponernos en contexto. Para hablar de las contribuciones por servicios públicos municipales, hay que conocer las bases que sientan precisamente tanto la prestación, la obligación de los municipios de prestar estos servicios públicos, como los fundamentos para poder cobrar por ellas. También algunas consideraciones respecto, ya particularmente a la especie de derechos, en este esquema de las contribuciones, los derechos forman parte, en especie, de estos cobros. En este caso, por servicios públicos municipales. Vamos a ver esas consideraciones particulares en cuanto a estos derechos. Y también vamos a identificar algunos de los servicios públicos municipales que son susceptibles de generar esos ingresos propios. No por todos los servicios, no por todas las actividades municipales podemos cobrar. Vamos a ver también algunas condicionantes, algunos elementos que no son susceptibles de cobro y vamos a ver también por qué. Entonces, bueno, entrando en materia de este marco jurídico, en primer término, pues tenemos que abordar lo que nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como este marco normativo supremo que rige en nuestro país. Por lo tanto, bueno, el artículo 31, hablando de contribuciones, en su fracción cuarta, nos da el fundamento legal para que la autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, pueda exigir contribuciones. Y también nos marca a los ciudadanos nuestra obligación de contribuir precisamente también al gasto público mediante el pago de esas contribuciones. Ya entrando en materia de lo que es el ámbito municipal, tenemos que en el artículo 115 nos dice la fracción segunda o nos habla de la personalidad jurídica que tienen los municipios y sus atribuciones sobre el manejo de su patrimonio. También aquí, ya entrando en materia de lo que son los servicios públicos, nos da las bases para regular las actividades de los particulares a nivel municipal. Nos establece esa facultad reglamentaria que tiene el municipio para la organización de su administración pública, también respecto de las materias, procedimientos, funciones y los servicios públicos de competencia municipal. Entonces, en este marco del 115, en la fracción segunda, encontramos todas estas bases. Ya yéndonos a lo que es la fracción cuarta, en esta fracción cuarta encontramos la atribución de las legislaturas estatales para establecer contribuciones. Aquí es importante recordar que los municipios no tienen como tal una potestad tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que por sí solos no pueden establecer contribuciones, sino que tiene que ser a través de las legislaturas, en este caso, de los estados. Lo que sí tienen es una facultad de iniciativa. ¿Qué quiere decir esa facultad de iniciativa? De remitir sus propuestas de leyes de ingresos, de leyes de hacienda, todos estos marcos normativos, donde se establezcan las contribuciones, demandar sus iniciativas a los congresos. Entonces, en ese contexto, también la fracción cuarta faculta a los municipios para el cobro de derechos por el concepto de servicios públicos a su cargo. Todo esto derivado de esa, digamos, que esa atribución que ya por medio de la legislatura de los estados se les da a los municipios de cobrar ya conceptos específicos, o sea, como derechos, impuestos, contribuciones de mejoras. En este caso, los derechos por los servicios públicos. Y otorga también a los municipios esta fracción cuarta la atribución de cobrar impuestos y derechos sobre la propiedad inmobiliaria, también, además de los servicios públicos. Continuando con este 115 en su fracción cuarta, aquí mismo vamos a encontrar cuáles son las fuentes de ingresos municipales. En primer término encontramos que una de las fuentes de esos ingresos son los rendimientos de sus bienes, los rendimientos de su patrimonio. Vamos a encontrar también que se conforma esa hacienda o esos ingresos por las contribuciones y demás ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, las contribuciones que establezcan las legislaturas de los estados sobre la propiedad inmobiliaria, sobre su fraccionamiento, sobre su división, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. También se conforman estos ingresos municipales por las participaciones federales y adicionalmente también aquí como último punto vemos los ingresos derivados de los servicios públicos a cargo de los municipios. Entonces todos estos conceptos constitucionalmente conforman los ingresos municipales. También hay otros ingresos como los que vienen de los estados, específicamente la entidad federativa, participaciones o aportaciones estatales y también aportaciones federales que provienen de estas transferencias del gobierno federal hacia estados y municipios. Continuando con el 115 encontramos en la fracción tercera la obligación de los municipios de proveer estos servicios públicos. Entonces así tenemos que esta fracción nos desglosa cuáles son los servicios públicos competencia del municipio. Tenemos agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abastos, panteones, rastro, calles, parques y jardines, así como su equipamiento, funciones de seguridad pública relacionado con las de policía preventiva, policía preventiva municipal, perdón, y tránsito. Y todas las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de cada municipio, así como de su capacidad administrativa y financiera. Entonces, partiendo de este precepto de la fracción tercera del artículo 115, vamos a encontrar estos espacios que pueden darnos oportunidad de tener ingresos propios a partir de la prestación de los mismos. Entonces, bueno, en este contexto de ingresos municipales, tenemos que resaltar que son todos estos espacios tributarios que nos confiere la propia constitución a los municipios y además por todo este conjunto de recursos económicos y financieros necesarios e indispensables para la realización de las funciones municipales, ya que, pues, lo decíamos hace unos momentos, todos estos servicios públicos, todas estas funciones del municipio cuestan, tienen un impacto económico sobre las finanzas municipales y por lo tanto es necesario poderlas financiar provenientes de todas estas fuentes de ingresos municipales. Tenemos entre ellas pues los impuestos, los derechos, los productos, las participaciones, otros ingresos derivados de transferencias también que provienen de otros ámbitos de gobierno. Aquí, pues, abundando en lo que son los ingresos públicos, hay dos grandes rubros, hay diferentes clasificaciones doctrinales, pero aquí yéndonos por la clasificación que podemos llamarle una clasificación jurídica, tenemos que hay ingresos tributarios y hay ingresos no tributarios. ¿Cuáles son cada uno de estos rubros? En los ingresos tributarios vamos a encontrar que se refieren a los impuestos, a los derechos y a las contribuciones especiales o de mejoras, esto específicamente hablando de lo municipal. y estos recursos provienen de las aportaciones económicas y de carácter imperativo, es decir, de carácter obligatorio para quien tenga el carácter de sujeto obligado a estas contribuciones. También tienen la característica de ser constitucionales y legales, es decir, que los ciudadanos están obligados a realizar en los términos que señalen las leyes para que el Estado los destine al gasto público. Entonces tienen que cumplir precisamente con estos principios generales de las contribuciones y también contener los elementos constitutivos que también enseguida los vamos a analizar. Hablando de ingresos no tributarios, con esto nos referimos a los recursos que obtiene el municipio como consecuencia de actividades relacionadas con la explotación o el uso de su patrimonio, derivados de actos contractuales o de la voluntad de los particulares, esto referido a donaciones, a herencias, todo esto que proviene de voluntad de los particulares. También transferencias, como ya les comentaba, fondos de participaciones, aportaciones, tanto federales como estatales, algunos otros subsidios, y también del ejercicio propio de sus atribuciones, como es en el caso de las multas, a lo mejor multas impuestas por infracciones a los reglamentos municipales o algunas otras fuentes, también que en ejercicio de las atribuciones municipales nos pueden generar recursos. Estos según la clasificación general, inclusive es la que maneja el clasificador por rubro de ingresos del CONAP, tenemos que son productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos derivados de financiamiento. Ya hablando específicamente de los derechos como una de las especies de ingresos tributarios, tenemos que estas son las contribuciones que se establecen en ley, aquí vemos uno de los principios constitucionales, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como recibir servicios que presta el Estado, hablando Estado en el contexto gobierno, ya sea federación, Estado, municipio, por sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados, organismos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la ley federal de derechos. Esta definición es tomada del Código Fiscal de la Federación, específicamente del artículo segundo, fracción cuarta. También este numeral considera que son derechos las contribuciones a cargo de organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Entonces, aquí en esta definición podemos encontrar los diversos elementos que debemos tomar en cuenta para considerar que esa contribución está en la especie de los derechos. Les hablaba que hay que observar, además de los principios constitucionales, ciertos elementos que deben de contener los tributos, ya sea impuestos, derechos o contribuciones especiales, estos elementos deben de estar plasmados en nuestra ley tributaria, en la ley donde vamos a establecer una determinada contribución, estos elementos deben de estar perfectamente identificados. ¿Cuáles son? En primer término, el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Es el obligado a pagar la contribución, es decir, responde a la pregunta ¿Quién debe de pagar? Luego tenemos el objeto de la contribución que para definirlo hay que responder a la pregunta ¿Qué es lo que está grabado? ¿Qué actividad? ¿Qué servicio público? Es lo que se está grabando por lo que se está cobrando una contribución. La base que es respondiendo o lo encontramos respondiendo a la pregunta ¿Sobre qué? Aquí vamos a encontrarlo por ejemplo en los derechos por suministro de agua ¿Cuál va a ser la base? Bueno, va a ser en muchas de las normativas está establecido sobre metros cúbicos entonces ¿Cuántos metros cúbicos consume el usuario? Pues entonces sobre eso es que se va a establecer la base Hablando de la tasa cuota o tarifa que es la que se va a determinar a partir de una base es ¿Cuánto va a pagar? Es decir sobre determinado número de metros cúbicos volviendo el ejemplo del agua potable ¿Cuánto es lo que va a pagar también otro de los elementos que deben de estar precisados en nuestra ley tributaria es la época de pago esto es cuando cada cuánto se va a pagar va a ser una contribución de carácter anual va a ser una contribución de carácter semestral y mestral mensual y esto como les digo también debe de estar muy bien especificado en nuestra ley tributaria ahora cuáles son los principios rectores de las contribuciones que también es un elemento que debemos de ser muy cuidadosos a la hora de establecer estas contribuciones a la hora de que mandemos estemos diseñando alguna nueva contribución o inclusive la revisión de las contribuciones que actualmente se encuentran vigentes en nuestro municipio debemos de tener especial cuidado en estar observando estos principios cuáles son en primer término tenemos el principio de legalidad que se refiere a que los elementos de las contribuciones deben de estar establecidos en una ley es decir que emanen del poder legislativo ya se los comentaba en este caso del congreso del estado habiendo pasado pues un proceso formal y materialmente legislativo otro de los principios es el de equidad que se refiere al derecho de todos los gobernados a recibir un mismo trato para quienes se ubican en una similar situación el principio de proporcionalidad consiste en que los gobernados deben de contribuir a los gastos públicos en función de su capacidad contributiva aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos utilidad de rendimientos o de la manifestación de riqueza agravada estos dos principios tanto el de equidad y de proporcionalidad cuando hablamos de servicios públicos tienen una definición especial o muy particular ya que pues hablamos precisamente de la prestación de un servicio y eso lo vamos a ver ahorita más adelante según cómo la suprema corte ha definido qué se debe de observar o cómo es que deben de estar construidas estas contribuciones por servicios públicos que guarden estos principios de equidad y proporcionalidad otro de los principios rectores de las contribuciones es el destino al gasto público y este tiene que ver con que los ingresos provenientes de estas contribuciones se destinen a la satisfacción de las necesidades colectivas o sociales o a los servicios públicos a los gastos a los costos de los propios servicios públicos entonces cómo ha definido mediante criterios jurisprudenciales la suprema corte de justicia en cuanto a estos principios en primer término la legalidad de los de las contribuciones nos dice que este principio exige que sea legislador y no las autoridades administrativas quienes establezcan los elementos constitutivos de las contribuciones cuántas veces nos hemos encontrado en nuestros municipios con alguna contribución llámese derecho principalmente en derechos digo en impuestos no lo puede que no lo encontremos tanto pero hablando de derechos que es una contribución que está establecida por el cabildo municipal emanado pues de una de un acta de cabildo o inclusive por los organismos operadores de agua que son quienes se encargan de establecer las cuotas las tarifas y muchas veces en el mejor de los casos exige de acuerdo pues a la normativa aplicable en el municipio que estén publicadas en el periódico oficial siendo que pues no se agota con esa con ese procedimiento no se agota el principio de legalidad entonces es importante que nosotros observemos tengamos como les decía especial cuidado en observar todos estos principios constitucionales verificar que nuestra normativa esté ajustada a estos principios y máxime cuando estamos hablando o pensando en el diseño de una nueva contribución pues empezar desde inicio con estas bases fuertes sobre la legalidad de esa contribución les decía que en cuanto a la equidad y proporcionalidad hablando de los derechos tienen un sistema especial entonces aquí se van a observar esos dos principios cuando la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos se tenga en cuenta en primer lugar el costo que para el estado tenga la ejecución del servicio o el acto de autoridad propiamente cuando se trate de algo que no sea propiamente un servicio público y también que esas cuotas que se establezcan sean fijas e iguales para todos los que reciban un servicio análogo entonces vemos que es es especial la observación de estos dos principios en el caso de los servicios públicos en cuanto al destino al gasto público también pues ha definido la corte que este principio obliga a que el numerario que se reciba por concepto de contribuciones se destine al gasto público que quiere decir esto que lo recaudado se destine a cubrir las necesidades necesidades perdón colectivas sociales o públicas a través de gastos específicos o generales con la finalidad de garantizar que no sean destinados a necesidades privadas o individuales sino que éstas sean de interés colectivo comunitario social y público entonces aquí tenemos como la suprema corte nos ha ayudado a interpretar precisamente el artículo 31 en su fracción cuarta y pues hay resoluciones jurisdiccionales al respecto y que y que pues deben debemos de observarlas también en esa interpretación que nos hace la suprema corte volviendo a lo que es el marco jurídico de los derechos municipales tenemos que éstas deben de estar establecidos o cuál es el fundamento para que el municipio establezca o cobre más bien estos derechos municipales pues en primer término tenemos esas normas que establecen la obligación de contribuir al gasto público y que el orden de gobierno se llegue de recursos vía atributos tales como la constitución general la constitución local en el caso de nuestros municipios y la ley orgánica municipal también tenemos que ser cuidadosos en establecer todas estas actividades normarlas a nivel municipal entonces establecer estas contribuciones en las normas tributarias tales como ley de hacienda municipal que algunos estados algunos municipios en algunos estados no tienen una ley de ingresos como tal o hay leyes de ingresos que solo son presupuestarias donde solo se está estableciendo que se va cobrar por cada rubro que se tiene proyectado cobrar por cada rubro tributario y es en una ley de hacienda municipal donde se establezcan los elementos de las contribuciones el sujeto el objeto la base la tasa entonces ya dependiendo de cada normativa en cada municipio tenemos que observar que estas contribuciones estén correctamente plasmadas en cada una de estas normativas como les decía ya sea la ley de hacienda municipal ya sea la ley de ingresos ya sea el código fiscal municipal o hablando de algunas leyes especiales sobre algunas contribuciones como el caso del agua potable donde en algunos casos las cuotas y tarifas están establecidas en una ley especial también todo esto con vinculación a sus reglamentos municipales en la medida también que los municipios tengan reguladas las actividades de los particulares van a poderse establecer cobros precisamente por esas actividades ya sea por sus actividades o por el uso y aprovechamiento de bienes del dominio público dando lugar precisamente al cobro de derechos o inclusive otros ingresos propios ya que derivado de la aplicación de estos reglamentos y las infracciones que pueden cometer los particulares por ejemplo pues también podemos acceder a cobros como pueden ser las multas siguiendo con este tema de los servicios públicos que debemos entender por un servicio público también es importante que nosotros lo tengamos claro para poder establecer una contribución al respecto aquí les pongo una definición doctrinal que nos brinda Andrés Serra Rojas respecto del servicio público y nos dice que se trata de una actividad técnica directa o indirecta de la administración pública activa o autorizada a los particulares en el caso de las concesiones como pueden ser que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente regular continua y sin propósito de lucro la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general sujeta a un régimen especial de derecho público aquí veíamos ya en esta definición algunos elementos del servicio público que deba ser permanente que deba ser regular que deba ser continua y sin propósito de lucro que esto no quiere decir que no cobremos por la prestación del servicio sino que no lleva implícita una ganancia como tal o sea ese propósito de generar una ganancia más allá del costo de los servicios que en ese costo de servicios si bien es cierto también debemos de considerar crecimientos de la infraestructura una planeación a largo plazo de ese servicio público o inclusive incrementar otros servicios públicos que eso pues no se consideraría que es un propósito de lucro qué características tienen estos derechos por servicios públicos tenemos que se considera que es una prestación a cambio de un pago a cambio de dinero esto es que se recibe el servicio público o el servicio administrativo a cambio de un pago que se fija en dinero en los términos y plazos que se llaman las leyes tributarias también es una obligación ex leye qué quiere decir que el pago no depende de la voluntad de quien recibe el servicio sino que basta con que se ubique en el supuesto de la ley para que surja su obligación de pago esto es que reciba el servicio también implica la prestación de un servicio público o la realización de un acto de autoridad esto qué quiere decir que el contribuyente recibe un beneficio como consecuencia de la prestación que efectúa el ente público lo que origina la obligación de pago también otra de las características es que su rendimiento recaudatorio debe de ser destinado a solventar el gasto público o el costo del servicio ya lo veíamos que es uno de los principios constitucionales que es el destino al gasto público también que su tasa cuota o tarifa deba ser razonable y equitativa aquí principios de equidad y de proporcionalidad específicamente en materia de servicios públicos que tiene que ver con que exista una relación en proporción razonable y prudente entre el costo que implica la prestación del servicio y el cobro del derecho correspondiente también deben de estar tipificados en una ley de carácter general y obligatoria y volvemos al principio de legalidad todos sus elementos que como ya los veíamos el sujeto el objeto la base la tasa la tarifa deben tener su fundamento legal en una ley de hacienda en una ley de ingresos en alguna ley tributaria especial en donde se establezcan estos elementos y las características de estas contribuciones que tiene derecho a percibir el municipio ahora bien ya hablando qué conceptos son susceptibles de generar el cobro de derechos municipales bueno pues tenemos en primer término lo que son los servicios públicos que ya lo veíamos nos lo refiere el artículo 115 en su fracción tercera que son agua potable tratamiento y disposición de agua residuales alumbrado limpia recolección de residuos mercados panteones tránsito y rastro entre otros que las leyes locales establezcan cómo estarán nuestros municipios al respecto qué tanto estamos aprovechando estos espacios tributarios de los servicios públicos estamos cobrando adecuadamente por el agua potable estamos estableciendo tarifas acordes con los costos precisamente de la prestación del servicio nos está dando recursos para pensar en un crecimiento en la infraestructura en mejorar el servicio en buscar y generar nuevas fuentes de abastecimiento los costos siempre se están incrementando vemos que las tarifas eléctricas para los organismos operadores han incrementado sustancialmente todos los insumos entonces qué tanto estamos aprovechando ese espacio de manera adecuada en cuanto al alumbrado público en cuanto a la limpia y recolección de residuos estamos realizando algún cobro a los beneficiarios de este servicio público estamos aprovechando también estos residuos para generar recursos a través de la utilización de la economía que se le denomina economía circular estamos sacando algún beneficio o estamos dejándolo perder o que lo aprovechen otros terceros ese beneficio que nos pudiera generar al municipio en cuanto a mercados panteones tránsito y rastro servicios otros como son el registro civil también que bueno eso tiene que ver si bien son servicios son relacionadas con las funciones de derecho público del municipio registro civil certificaciones servicios catastrales servicios de sanidad servicios médicos protección civil academias culturales o deportivas también servicios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico tales como autorización control vigilancia la utilización de suelos permisos o licencias de urbanización y construcción dictámenes de impacto ambiental etcétera todos estos espacios qué tanto los estamos aprovechando qué tanto los estamos explotando también tenemos una vinculación institucional para poder determinar qué contribuyentes nos están dejando de pagar algo que nosotros debemos de estar cobrando como por ejemplo nos estamos dando cuenta mediante nuestro padrón catastral nos estamos dando cuenta de nuevas construcciones tenemos tenemos conocimiento de qué de qué tantos lotes terrenos malditos tenemos que a lo mejor a la vuelta de dos tres meses ya están construidos y a lo mejor el municipio ni cuenta se dio no cobró una licencia de construcción también en cuanto a esa vinculación de padrones respecto del agua potable lo vamos a ver un poquito más adelante cómo hay ese espacio de oportunidad con esa vinculación con también con catastro saber si tenemos a todos los usuarios registrados en nuestro padrón entonces todo eso nos da bastantes áreas de oportunidad en la mejora de los ingresos por estos servicios públicos también otro de los vertientes susceptibles de generar derechos para los municipios es la regulación de actividades de los particulares actividades comerciales de la industria de los servicios mediante la expedición de licencias o permisos para tolerar permitir autorizar consentir o registrar dichas actividades aquí hay algunas limitaciones en cuanto a las licencias o el cobro específicamente no de las licencias como tal es la restricción sino del cobro de algunas licencias que eso también lo vamos a ver en términos de la ley de coordinación fiscal pero pues también hay bastantes espacios susceptibles de ser explotados en esta materia por los municipios esas licencias de medidas alcohólicas que sí pueden ser susceptibles de cobro las licencias de construcción ya les comentaba y todo eso que a lo mejor no estamos aprovechando al 100% también por el cobro de anuncios por ejemplo tenemos otra vertiente en cuanto al uso y aprovechamiento de bienes del dominio público que es cuáles son esos bienes del dominio público pues las calles las avenidas los terrenos plazas espacios públicos para desarrollar alguna actividad de comercio o prestación de servicios como tianguis puestos fijos o semifijos o por cualquier uso o actividad que utilice estos espacios previa autorización por parte de las autoridades todo esto pues también que debe estar plasmado y debidamente aprobado por las legislaturas en nuestra ley de ingresos o ley de hacienda municipal con todos los elementos que ya les he venido comentando tanto los elementos de la contribución como los principios constitucionales les hablaba de que existen espacios que no son susceptibles de ser cobrados mediante derechos municipales esto derivado de la coordinación en materia de derechos en el que las entidades federativas se comprometen a suspender el cobro de algunos derechos esto con base en lo establecido por el artículo 10a de la ley de coordinación fiscal entonces ¿cuáles son estos espacios tributarios que se encuentran restringidos mediante o en virtud de esto de esta coordinación en materia de derechos? los municipios los municipios no pueden cobrar licencias anuencias previas concesiones permisos autorizaciones o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y la prestación de servicios es decir las famosas licencias de funcionamiento esto no quiere decir que no podamos cobrar por perdón que no debamos y debamos expedir licencias la cuestión es que no podemos cobrar por ellas tampoco se puede cobrar por los permisos para permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como ampliaciones de horario con algunas excepciones esto al referirme a excepciones son lo que si se puede cobrar ahí para que ustedes tomen nota que si pueden cobrar esto es licencias de construcción licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y al cartarillado licencias para fraccionar o lotificar terrenos aquí un espacio muy importante para ustedes de oportunidad si en sus municipios no lo tienen contemplado licencias para conducir vehículos expedición de placas y tarjetas para la circulación de vehículos licencias permisos autorización para el funcionamiento de giros de enajenación de bebidas o servicios que incluyan su expendio estas licencias si se pueden cobrar las de conocidas como licencias de alcohol también las licencias permisos o autorizaciones para colocación de anuncios esto también es otro de los espacios donde si se puede cobrar por parte de los municipios algunas algunas en donde no se puede cobrar son en los registros o cualquier acto relacionado con los mismos pero en cuanto a registros los municipios si pueden cobrar lo relacionado con registro civil y con el registro de la propiedad y del comercio no pueden cobrar los municipios por el uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas pero si pueden cobrar derechos de estacionamiento de vehículos el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o compuestos fijos o semifijos y también el uso y tenencia de anuncios no pueden cobrar actos de inspección y vigilancia y también los conceptos a que nos acabamos de referir sin excepción alguna en relación con las actividades o servicios que realicen o presten las personas respecto del uso o goce explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público en materia eléctrica en materia de hidrocarburos o de telecomunicaciones entonces aquí encontramos todos esos espacios que por una parte algunos nos están restringidos pero encontramos que hay diversos aspectos diversas vertientes sobre las cuales los municipios si pueden cobrar derechos aquí a algunos otros aspectos jurídicos relevantes sobre estos derechos es que estos no pueden ser diferenciales esto es considerar el tipo de actividad a que se dedique el contribuyente esto es para establecer diferentes cuotas diferentes tarifas considerando el tipo de actividad esto tiene que ser vinculado con los costos que implica para el para el ente municipal la prestación de ese servicio también en ningún caso se entenderá que la coordinación en derechos limita la facultad de estados y municipios para requerir las licencias los registros los permisos a las autorizaciones o inclusive para realizar actos de inspección y vigilancia lo que les decía no quiere decir que el municipio no tenga la facultad inclusive la obligación de realizar estas actividades de inspección y de vigilancia sin embargo no puede exigir cobro por estos conceptos también para efectos de coordinación con las entidades se consideran derechos aun cuando tengan una denominación distinta en nuestra legislación local en todas estas contribuciones que tengan las características de derecho conforme al código fiscal de la federación y conforme a la ley de ingresos de la federación muchas veces pasa que nuestros municipios pues estamos limitados para cobrar una licencia de funcionamiento comercial y por lo tanto pues hacemos un cobro que no le ponemos el nombre de derecho le ponemos como una autorización le ponemos una expedición de la cédula o le ponemos otro nombre un donativo inclusive pero que al analizar cumple con todas las características de un derecho entonces para efectos de esta coordinación se va a considerar que es un derecho aunque le nombremos como sea diferente a un derecho pues para tratar de evadir esa limitante también relacionado con esto que les comento el artículo 11 de la ley de coordinación fiscal nos dice que las personas que resulten afectadas por el incumplimiento de estas disposiciones y de las relativas de las disposiciones perdón del sistema nacional de coordinación fiscal y de la coordinación en materia de derechos pueden presentarnos presentar perdón un recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda Federal quien se apoyará con la Junta de Coordinación Fiscal para elaborar el dictamen técnico que apoye su resolución cuál será la consecuencia si se determina que esa contribución que nosotros estamos cobrando es uno de los conceptos que existen en la limitante por materia de coordinación en derechos pues que tengamos que devolver lo que hayamos cobrado por ese concepto y pues además de alguna otra consecuencia jurídica que pueda derivar entonces esto también ustedes ténganlo muy en cuenta tanto en las contribuciones por derechos por servicios públicos que tengan vigentes como en las que puedan ustedes pensar en implementar cómo anda el panorama de los derechos municipales aquí en esta diapositiva les presento pues cómo está a 2021 que es la información más reciente disponible que tenemos derivada de la encuesta de gobiernos federales perdón de gobiernos estatales y municipales en cuanto a finanzas públicas y nos dice que el total de ingresos que tienen en los municipios en este año en ese año 2021 fue de 490 mil 660 millones de pesos de ese 100% los ingresos por derechos municipales representaron el 6.4% que esto se traduce en 31 mil 497 millones de pesos y cómo es que se desagregan o se componen esos ingresos por derechos municipales esto en una panorámica a nivel nacional principalmente está compuesto estos ingresos por la prestación de los servicios públicos en casi un 30% casi un 20% se compone por lo que se cobra por licencias permisos e inspecciones un 12.8% por servicios de desarrollo urbano y obras públicas también tenemos por uso y suministro de agua potable un 6.7% que aquí voy a hacer una precisión muy particular enseguida también por certificaciones constancias y registros un 6.4% y otros derechos hay diversos derechos y sus accesorios con un 25% así es como está según esta información del INEGI compuestos nuestros ingresos por derechos municipales les decía que quería hacer una precisión en cuanto a los derechos de agua potable aquí en esta información que presenta el INEGI no están contemplados algunos de los ingresos por agua potable posiblemente porque no estén considerando los ingresos de organismos públicos descentralizados o alguna cuestión por el estilo sin embargo los derechos de agua potable son los ingresos propios municipales cuantitativamente más importantes para los municipios que superan incluso esta cantidad que vemos aquí de los 31.497 millones en esta diapositiva que les presento enseguida vemos que en ese mismo año 2021 aquí ya según información que nos presenta la Secretaría de Hacienda tenemos que los municipios recaudaron 73.144 millones de pesos por derechos de agua potable aquí como les decía este ingreso es el más importante en cuanto a ingresos propios de los municipios que supera inclusive la recaudación de impuesto predial aquí lo vemos es casi 10 mil millones de pesos o más de 10 mil millones de pesos superior la de los derechos de agua y también podemos detectar pues importantes áreas de oportunidad al respecto si vemos que se recauda más con menos tomas pagadas que de lo que se recauda con cuentas de predial ya vemos que hay más cuentas de predial pagadas pero la recaudación es menor ¿qué nos dice esto? nos dice que pues a lo mejor que posiblemente no estemos no tengamos actualizados nuestros padrones en primer término no hay un cruce muchas veces del padrón catastral con nuestros padrones en los organismos de agua entonces si pensamos que forzosamente un predio debería de tener una toma de agua entonces ahí haciendo ese sencillo análisis podemos ver que posiblemente nuestras tomas de agua no estén nuestros padrones perdón de tomas de agua no estén al 100% ¿y eso qué significa? pues que dejamos de recaudar bastantes recursos que se están perdiendo a lo mejor en tomas clandestinas o en algún otro tipo de situaciones que nos haga perder recursos otras áreas de oportunidad vemos en esta materia en los municipios bueno ya les hablaba de los derechos de agua les hablaba también áreas de oportunidad en materia de contribuciones o derechos por alumbrado público por desarrollo urbano y urbanización edificación de inmuebles medio ambiente giros que enajenan bebidas alcohólicas anuncios entonces entrando al análisis de algunos de estos de estas áreas de oportunidad pues en materia de derechos de agua ya les decía hay que analizar que nuestras tarifas sean adecuadas que nos ayuden al autofinanciamiento de los organismos operadores revisar gastos fiscales analizar la conveniencia de mantener descuentos incentivos la vinculación institucional que les decía ese cruce de padrones que nos permitan también la actualización y ahora sí que la certeza en la veracidad de nuestros padrones de usuarios la fiscalización también mediante mecanismos para la detección de tomas clandestinas y fugas labores de cobranza coactiva que también las carteras vencidas en materia de agua potable son bastante abultadas revisar la constitución de nuestros organismos operadores que nuestras actas o decretos de creación pues cumplan con todos los elementos jurídicos necesarios respecto a su naturaleza atribuciones otorgamiento de facultades para poder acceder al cobro tanto de manera ordinaria como coactiva también la participación activa de los municipios en los órganos de autoridad de los organismos operadores ejerciendo el municipio sus facultades su derecho de voz y voto y vigilando pues tanto la cobranza como en general pues la gestión de los organismos operadores que esa gestión financiera se esté haciendo pues en las mejores condiciones aprovechando de la mejor manera los recursos públicos disponibles en cuanto a desarrollo urbano si nos enfocamos a lo que nos dice la fracción quinta del artículo 115 pues ahí nos habla de las de las atribuciones que tiene el municipio en esta materia nos habla de que tiene atribuciones en cuanto a la zonificación a la formulación de planes de desarrollo urbano municipal planes en materia de movilidad y seguridad vial también en la creación y administración de reservas territoriales participación en la formulación de planes de desarrollo regional en concordancia con los planes generales también autorizar controlar y vigilar la utilización de suelo en el ámbito de su competencia en su territorio intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana otorgar licencias y permisos para construcciones participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento territorial intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando estos afecten su ámbito territorial y pues aquí en lo conducente vuelve a tener mucha importancia los reglamentos municipales ya que todo esto pues nos da la sustancia de la materia esa regulación de esas actividades para poder establecer contribuciones en esta materia en cuanto a derechos de alumbrado público aquí un tema también muy importante que ha generado pues diversas problemáticas en los municipios el establecerlas han sido declaradas inconstitucionales algunas leyes de ingresos municipales que establecen derechos por alumbrado público entonces ¿qué debemos de tomar en consideración para el establecimiento de estos derechos conocidos como DAP? en primer término habrá que analizar ¿está obligado el municipio a prestar el servicio de alumbrado público? ¿el cobro del DAP deriva de la recepción de una actividad del municipio que es individualizada concreta y determinada? ¿se puede establecer un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio? ¿se puede otorgar el mismo trato fiscal a los que reciban igual servicio? ¿la naturaleza del DAP es divisible? ¿esto qué quiere decir? que se puede determinar individualmente la cantidad del servicio público que recibe cada persona se puede cobrar un derecho que por su naturaleza es indivisible y el derecho de alumbrado público es la contribución idónea para cubrir el costo del servicio entonces tenemos que hacernos todas estas preguntas a la hora de establecer una contribución en esta materia el INDETEC preocupado precisamente por esta problemática por la cantidad de resoluciones de la autoridad jurisdiccional federal contrarias pues para las finanzas de los municipios en esta materia publicó recientemente una investigación especial con respecto a estos derechos de alumbrado público elaborada por uno de nuestros compañeros el doctor José Ángel Nuño y que pues si les es de interés pues ustedes la pueden consultar consultar de manera digital en nuestra página y de manera gratuita es muy importante este tema para ustedes y pues pensar en el establecimiento de esta contribución en esa publicación pues ustedes pueden encontrar algunos elementos que les puedan dar luz hay una propuesta inclusive en esa publicación para cómo establecer ese derecho de alumbrado público en nuestras leyes de ingresos otros espacios tributarios que encontramos como de oportunidad en materia de servicios públicos pues son los giros que enajenen bebidas alcohólicas con el otorgamiento y el cobro de derechos por licencia o permiso para la autorización o el refrendo para el funcionamiento en términos pues propiamente de la ley de la materia algún reglamento municipal que nosotros tengamos o inclusive leyes a nivel estatal en materia de expendio de bebidas alcohólicas así como en los ordenamientos municipales aplicables también en materia de recolección de basura hay un importante área de servicios incluyen tanto la recolección como el traslado como el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ya que actualmente muchos municipios no cobran por este servicio o si acaso lo cobran a algunos de los usuarios como por ejemplo en los comercios a lo mejor en la industria sin embargo pues en la recolección del servicio a domicilio generalmente no se cobra también en cuanto a anuncios publicitarios en este caso pues se graba todo aviso todo anuncio toda imagen que con fines publicitarios se ha exhibido proyectado o instalado en bienes de dominio público municipal o en propiedad privada siempre que sean visibles al público o que sean repartidos inclusive de manera impresa en la vía pública o que se trasladen mediante vehículo dentro de la respectiva jurisdicción municipal también este es un espacio de oportunidad para muchos municipios en donde pues no existe el cobro por estos anuncios publicitarios siendo pues que es un espacio que si la constitución contempla y no está impedido por la coordinación en materia de derechos también pues servicios relacionados con el medio ambiente aquí en este aspecto es importante tomar en cuenta la utilización de fines extrafiscales que son los fines extrafiscales pues son el establecimiento de una contribución o una imposición o ya sea una mayor tasa tarifa o cuota o inclusive puede ser la disminución de la misma para determinados casos para cierta actividad o consumo de un producto cuando se busca desincentivar esa actividad o incentivarla en el sentido contrario ya sea su consumo o una acción todo esto pues en todos estos espacios tributarios las cuotas deben detener al costo que para la ejecución del servicio todos los que reciban servicios análogos según el objeto real del servicio prestado por la autoridad que trascienda al costo así como a otros elementos que van en función del servicio esto es como les digo para guardar la equidad y la proporcionalidad es muy importante observar ese aspecto cómo podemos nosotros implementar nuevos derechos municipales pues en primer término establecerlos en nuestra ley de hacienda nuestra ley de ingresos observando las leyes de desarrollo urbano de bebidas alcohólicas entre otros también las actividades que se regulan mediante nuestros reglamentos municipales es importante también que nosotros observemos que los tengamos contemplados en estos reglamentos ya sea de comercio de anuncios de edificación de estacionamientos de medios de solventar el establecimiento de una contribución sobre alguna de estos servicios o actividades ¿qué puntos ya para terminar esta intervención ¿qué puntos debemos de considerar en el establecimiento de la contribución? en primer término que guarde relación con el costo del servicio prestado parezco disco rayado ¿verdad? con esa con ese precisamente esa característica que es muy 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 importante para que nuestra contribución pueda ser considerada constitucional que sea conveniente administración para el municipio esto es que no con la imposición del cobro de un derecho nos estemos involucrando en una actividad que nos va a llevar un desgaste financiero de nuestro recurso humano muy elevado y que finalmente repercuta en que el ingreso que se recibe no compensa toda la actividad del aparato municipal que tenemos que poner a trabajar para llevar a cabo ese cobro de ese de ese que no sea gravoso para el ciudadano es decir que esté a su alcance el que pueda pagarlo de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas que su creación sea justificada también que no sea una ocurrencia sino que realmente responda a una necesidad que resuelva a un problema económico y que solucione condiciones de infraestructura o de calidad de vida de la ciudad de nuestra de nuestro municipio hasta aquí estamos concluyendo la presentación dar paso a indiquen creo que estamos presentando algunas fallas técnicas con el audio de la maestra elvira soy yo quien está teniendo problemas de conexión así es maestra se se corta ¿verdad? sí un poco le estamos perdiendo ok yo parece que ya se estabilizó muy bien agradecemos mucho la presentación por parte de la maestra elvira gonzález garcía y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron el día de hoy a continuación daremos lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes maestra y en este sentido me permito comenzar con nuestra participante Araceli Bañuelos Pérez vía Facebook que nos pregunta disculpe ¿se puede cobrar por el cambio de uso de suelo si es que en el predio existen kurdos árbiles? existen híjole no entendí lo último nos escribió kurdos árbiles no sé si hubo ahí algún pequeño error de tipografía sí sí en estas contribuciones pues relativas al ordenamiento territorial en ese sentido sí sería un espacio que pudiera ser explotado por el municipio gracias maestra por esta respuesta continuamos con nuestro participante Robert Vargas vía Facebook de igual forma y nos pregunta ¿existe un prontuario normativo donde se pueda consultar sobre el tema de esta disertación? como tal prontuario no pero sí tenemos diferentes publicaciones en nuestra página oficial donde se abordan diferentes temáticas relativas a contribuciones municipales como les decía la de operado público de derechos de agua coordinación fiscal y en general sobre el diseño de ley de hacienda municipal y de ingresos es amplia la cartera que tenemos ahí de publicaciones también estas publicaciones periódicas muchas gracias maestra y nuestro participante André nos comenta ¿cómo establecer el cobro para expedición de licencias a establecimientos comerciales con actividades de giros blancos? Ahí nuevamente volvemos a los aspectos que están ilimitados por este convenio de coordinación en materia de derechos si estamos hablando de un cobro por una licencia de funcionamiento para un giro comercial está limitado el municipio en su cobro no quiere decir que no tengan el municipio facultad de obligación de vigilar pues las actividades que se realizan dentro de su circunscripción territorial pero en este caso de esa licencia de funcionamiento está restringido está suspendido este cobro Muchas gracias maestra por esta pregunta y tenemos otra por parte de nuestro participante Miguel Lemus vía Facebook que nos comenta el servicio de los rastros ¿cómo puede ser cobrado en los municipios donde se introduce alimentos cárnicos por ejemplo barbacoa y todo tipo de carne? el servicio de los rastros bueno pues en primer término debe estar establecido este cobro debe haber un reglamento del funcionamiento de estos rastros de este servicio público y el cobro vía derechos que se vaya a efectuar pues debe estar contemplado nuestra ley de ingresos nuestra ley de hacienda donde se establezca todos los elementos de la contribución muchísimas gracias maestra por estas puntuales respuestas por el momento son todas las preguntas que hemos llegado a identificar entonces me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López para que nos brinde unos comentarios adelante maestro por favor muchas gracias leslie bueno antes que nada muy buenas tardes ya tengan todas las personas que nos están siguiendo en esta sesión que corresponde pues al seminario de fortalecimiento de ingresos municipales que pues bueno ya hemos tenido sesiones anteriores en las que pues se han visto aspectos muy específicos que los municipios deben de tomar en consideración dada la importancia de poder fortalecer sus ingresos por diversas vías ahora en esta sesión pues se ha revisado de manera muy particular todo lo relacionado pues con estas contribuciones específicas que vienen por diversas fuentes distintas a los impuestos y que pues es importante que se pueda considerar que se pueda tomar en cuenta dado que como vimos ahorita con la maestra Elvira González pues hay muchas fuentes que se pueden aprovechar muy bien siempre y cuando se conozca pues precisamente estas diversas fuentes que a veces es una pues de las principales problemáticas ya sea por desconocimiento o por falta de capacidad para hacer efectivos estos estos distintos cobros entonces pues bueno vemos que hay estas alternativas y es importante que se puedan identificar y que se puedan hacer efectivos porque como se vio en una de las gráficas en las cuales se muestra este pastel como están distribuidos los distintos ingresos pues bueno ya hay un monte importante de ingresos que se pueden recaudar y que todavía pueden hacer más grande este pastel pero si es importante que se pueda partir de identificar estas situaciones para que a partir de ahí se puedan ejercer y también bueno mencionaba que dentro de las publicaciones de Indetec pues se tratan de manera más específica todos estos temas entonces pues también hay una invitación a que puedan consultar las publicaciones de Indetec en su página de internet que pues son publicaciones de libre acceso y que cualquier interesado entra y ahí desde la página de inicio ustedes pueden conocerlas entonces también hacerles extensiva esta invitación y bueno pues nosotros queremos de manera muy particular pues agradecerle al Indetec por esta participación en este seminario que pues son nuestro actor central y que como hemos visto en las distintas sesiones pues hay aspectos muy puntuales que es importante que se puedan compartir con los municipios por supuesto a la maestra Elvira González queremos agradecerle por su participación en esta sesión a nombre de nuestro coordinador porque pues sin duda lo que nos ha mostrado en esta sesión pues son puntos de sumo interés para nuestro auditorio y que pues esperamos que esto que se haya revisado pues les pueda servir precisamente para poder identificar estos aspectos muy particulares y puedan poner manos a la obra y hacer efectivos estos distintos rubros que como vimos son muy amplios y pero así es importante que se vayan identificando cada uno de estos aspectos en materia de agua en materia de alumbrado público en materia de recolección de basura en materia de anuncios en la vía pública en materia de licencias etcétera es muy amplio ¿verdad? entonces es importante que se pueda contar con un buen diagnóstico para saber cómo estamos de manera muy específica pues en cada uno de estos aspectos y pues nuevamente muchas gracias por su participación por supuesto al maestro José Luis Flores pues que ya casi casi es parte de la casa aquí del INAFED porque pues nos acompaña pues en todas las sesiones que tienen que ver con el tema de Hacienda Pública Municipal y bueno dentro de los avisos nosotros queremos avisarles que pues este seminario pues ya estamos en esta tercera sesión y tendremos la siguiente sesión el próximo jueves 8 de junio que será con el tema del patrimonio municipal como fuente de ingresos que es otro de los aspectos esenciales que pues se debe de contemplar dentro de la Hacienda Pública porque también hay una fuente que se puede explotar de manera adecuada para poder fortalecer la Hacienda Municipal entonces les hacemos extensiva la invitación para que nos puedan acompañar en esta próxima sesión y el segundo aviso que les queremos dar pues a todos los interesados en el tema de la Hacienda Pública es que estamos por abrir la la séptima edición del diplomado de Hacienda Pública Municipal y en el mes de junio estaremos ya iniciando con este diplomado al cual les hacemos extensiva la invitación para que se puedan registrar por medio de nuestra plataforma de capacitación del INAFED que ya ahorita ya está la convocatoria a todas las interesadas e interesados pues les hacemos extensiva esta invitación para que nos puedan acompañar en este diplomado que pues constará de seis módulos distintos en los cuales ya se abordarán de manera muy específica temas que tienen que ver con ingreso con gasto con patrimonio con transparencias federales con todo lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas entonces pues bueno esperamos de verdad que nos puedan acompañar en este diplomado que pues es en línea y completamente gratuito a la par del diplomado nosotros realizaremos otro seminario el seminario de Hacienda Pública Municipal que va de la mano de este diplomado y que constará de seis sesiones como esta diálogos virtuales en los cuales abordaremos de manera puntual pues los temas correspondientes a cada uno de los módulos de este diplomado y al cual también les hacemos extensiva esta invitación y bueno aquí tenemos la liga aquí en el chat para todos los interesados pues ahí está es capacitación inafef.co.gov.mx para bueno todos aquellos interesados interesadas se puedan registrar y bueno pues con esto estamos cerrando esta sesión esperando pues que lo que hayamos revisado en esta en esta sesión pues de verdad les sea de mucha utilidad que estamos seguros que va a ser así y pues hacerles nuevamente extensiva la invitación para que nos acompañen en la siguiente sesión de este seminario de fortalecimiento de ingresos municipales y bueno sin más nuevamente muchas gracias a todas y a todos al INDETEC por supuesto muchas gracias y pues esperamos verlos en nuestros próximos diálogos virtuales y sin más pues muchas gracias hasta luego gracias gracias maestra chao Gracias por ver el video.